...que la ciudad está atravesada por el arte, arrancó el fin de semana, pero por varios días vas a tener distintas alternativas. ¿Y cuáles son estas alternativas para disfrutar? Está Patricia Pieragostini con nosotros para contarnos. ¿Cómo estás Patricia? Gracias por venir. No, gracias a ustedes, como siempre. Contanos un poco de este Arte Ciudad. Bueno, este Arte Ciudad que ya es la sexta edición, el primero fue allá en 2009, invita a esto, ¿no? A poder vivir la ciudad a través de diferentes propuestas culturales y artísticas en donde el espacio público es protagonista. Y tiene que ver también con toda una política que siempre con José, él la destaca mucho, que tiene que ver con la recuperación del espacio público, que es el espacio para el disfrute de todas y de todos. Entonces, este proyecto, de alguna manera, también ancla con esta idea de que sean las plazas, los parques, las calles, los paseos, el escenario principal para las diferentes actividades que estamos disfrutando durante estos nueve días. Y estas distintas actividades, ¿qué podemos encontrar? ¿Podemos encontrar títeres? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, tenemos. Arrancamos ya con una movida muy juvenil ahí en la Estación Belgrano, con todo lo que fue el grupo de la propuesta de Jajá, pero también la apertura con Vamos las Bandas, que es este programa que tiene Nación para los grupos emergentes o los grupos que se inician. Y también teníamos en el Mercado Progreso toda una actividad de hipervínculo, que es también una propuesta pensada y desarrollada por los jóvenes. Pero Trotamundos está recorriendo diferentes plazas de la ciudad. Estuvimos ayer en el Parque Mediateca de la Cumbia, en la placita, pero así va a ir recorriendo diferentes parques y paseos. También la propuesta en danza contemporánea. Hay un desarrollo en torno a un curso de danza contemporánea y también estamos con los ciclos de la Marta. Hoy arranca un laboratorio en el Centro Experimental del Color. Tenemos varios laboratorios allí en la Estación Belgrano, vinculado a arte y tecnología. Entonces nos da la posibilidad también de experimentar con las artes y de pensar también en el desarrollo de todo el año en función de estos proyectos que surgen en el arte ciudad, pero que después se desarrollan durante todo el año. Cuando hablamos de laboratorio, ¿qué esquema de trabajo estamos planteando? Estamos planteando siempre la posibilidad de experimentar, de explorar con las artes en torno a diferentes consignas que nos van permitiendo, de alguna manera, en este caso trabajar en torno a la fotografía y hacer todo un trabajo de investigación desde la fotografía. Siempre está también en relación con una muestra que también nos pone, vincula un producto, una forma de hacer, pero te metes en el proceso de esa forma de hacer, en este caso cruzando las tecnologías con las artes. No quiero dejar de mencionar que el fin de semana que viene vamos a estar con el Andén de las Artes. Cierra de alguna manera la arte ciudad viernes, sábado y domingo en el Andén de la Estación Belgrano. Vamos a hacer una edición especial de Diseña Santa Fe. Vamos a tener nuestra cuarta edición del Mercado Regional de la Música. Lo trabajamos junto a todo lo que es el clúster gastronómico y cervecero, este polo de las cervezas artesanales. Entonces allí también esta artesanía tiene esta particularidad como de dos acciones muy potentes. Por un lado todo lo que va a estar pasando el fin de semana en el Andén de la Estación Belgrano. Y hoy arranca el foro que tiene que ver con cultura y desarrollo territorial. ¿Cómo pensar en la cultura desde un punto de vista transversal en relación con el planeamiento urbano, en relación con la educación, con el turismo, la ciudad creativa que tanto nosotros venimos desarrollando? Y esto tiene que ver con que la ciudad de Santa Fe integra un programa internacional que se llama Ciudad Piloto Cultura 21 Acciones. Muchos artistas y gestores culturales ya han participado de actividades que hemos hecho el año pasado. Pero arrancamos hoy a las 7 de la tarde este foro que organizamos con la Universidad Nacional del Litoral, que queremos invitarlos. Es realmente abierto a toda la ciudadanía, no solamente a los gestores culturales o artistas, sino que nos permite acercarnos a una dimensión de la cultura mirándola desde un punto de vista transversal y de qué manera la cultura, y esto también siempre insistimos, la cultura y la educación como los pilares para el desarrollo de las ciudades. Bueno, vamos a tener la oportunidad de estar con Jordi Pascual, que es quien preside la Comisión de Cultura de esta organización internacional. Mañana el eje va a ser Ciudades Creativas, así que todos los emprendedores invitados. Y trabajamos el tercer día en torno al eje de Cultura y Educación, perdón, el cuarto día, y el tercer día, el miércoles, Derechos Culturales. Entonces, como verás, es un espacio de reflexión, de charlas, de debates, de mesas de trabajo y mesas de diálogo, que arranca hoy a las 7 de la tarde en la Estación Belgrano. Patricia, ¿después qué se hace con todo ese caudal de reflexiones, de propuestas? ¿Cómo se viabiliza para que realmente se plasmen después en la ciudad? Bien, es muy interesante la pregunta, porque esto responde a un plan de acción que nosotros elaboramos en el marco de este programa. Este plan de acción tiene diferentes actividades, proyectos y, por supuesto, medidas, que le llamamos medidas piloto. Doy un ejemplo. En torno al eje de Derechos Culturales, vamos a reflexionar sobre la construcción de una Carta de Derechos Culturales de la Ciudad de Santa Fe, que sería pionera también en esto a nivel del país. Y también nos permite la reflexión en torno a otras cartas de Derechos Culturales, como tiene Cuenca, como tiene México, como tiene diferentes países, por supuesto Unesco. También nos permite pensar en un plan de cultura al 2030, en articulación al 2030. ¿Dónde hay que poner mayor desarrollo? En una articulación con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy importante porque nos va a permitir dejar como ejes estratégicos para próximas gestiones vinculadas a la cultura, pero pensándolas fuertemente en esta dimensión transversal. Entonces, digo, creo que una de las principales maneras en que vos me decís cómo esto encarna después en un proyecto concreto, bueno, es un plan de cultura al 2030, es tener una Carta de Derechos Culturales, es trabajar con cinco proyectos pilotos sobre los que vamos a reflexionar, que es el Plan Norte, que es el Parque Mediateca de la Cumbia, el Parque de la Constitución Nacional, la Reserva Urbana Natural del Oeste. Son diferentes proyectos que tienen una escala urbana y de esta manera nos va a permitir también que la cultura tenga un protagonismo en la construcción de estos proyectos en la dimensión del planeamiento urbano. Claro, integrarlos, digamos. Integrar, por ejemplo, estamos viendo el Parque Norte, digamos, integrar esto a lo que es la urbanización, pero además de esto, llevar derechos culturales, llevar espectáculos, llevar iniciativas, llevar desarrollo. En realidad tiene que ver más con una construcción desde la dimensión cultural, junto porque generalmente el desarrollo sostenible, uno lo pensaba en tres, ¿no? Tenía que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social y ambiente. Bueno, aparece este cuarto pilar desde la cultura que realmente activa otra dimensión para el desarrollo de las ciudades. Entonces, nosotros generalmente lo que planteamos es esto, es esta idea de co-crear las políticas públicas, de darle una participación a los ciudadanos. Creo que un ejemplo muy claro es como nosotros gestionamos, por ejemplo, el mercado progreso, que está muy apropiado por diferentes instituciones de la ciudad, y eso tiene una dimensión cultural, una dimensión social que hace que se construya pertenencia. Entonces, en la medida que se construye pertenencia y hay apropiación, los espacios se cuidan, los espacios son vigorosos, y los espacios también son más habitados. Y en eso también aporta, por supuesto, a la convivencia. En general, siempre la palabra clave aquí es la convivencia y el encuentro a través de la cultura como motor de esa posibilidad de mejorar nuestras formas de relacionarnos. Patricia, volviendo al tema de Arte Ciudad, específicamente, que se extiende hasta el próximo fin de semana. Los lugares, los espacios públicos donde va a haber mayor concentración de actividades, mencionábamos el cierre allí en la estación Belgrano, en los andenes, pero durante la semana... Durante la semana nosotros vamos a estar, por un lado, con lo que es otoño en los parques, y además estamos con los domingos al sol, entonces vamos a estar en el Parque Federal, vamos a estar también, por supuesto, en Costanera, tenemos también una actividad en lo que es el Paseo Escalante. Ustedes ingresando a la web, que es www.santafeciudad.gov.ar barra agenda, ahí van a encontrar el día a día donde vamos a estar en los distintos espacios abiertos con esta propuesta. Por un lado, el recorrido de los títeres, de Trotamundos, que quiero aclarar también que todo esto es con la entrada libre y gratuita, y que Trotamundos estrena una obra este miércoles, ahí en el patio del Teatro Municipal, que Trotamundos está los sábados también, por supuesto, a la mañana en la peatonal, y también vamos a tener actividades en el Mercado Progreso, allí hay diferentes talleres, hay distintas propuestas en el patio del mercado, y por supuesto, parques y paseos en estos que yo mencioné, y otros que los van a encontrar en la web. ¿La web también podemos encontrar todo el día a día de este foro? El día a día de este foro lo vas a encontrar en la web, cuando vos te descargas Arte Ciudad y haces un link en foro, allí vas a tener el día a día. De todas maneras, si hoy van, ahí les vamos a entregar absolutamente toda la programación, y en los centros de turismo también tenemos toda la programación de la Arte Ciudad, que está impresa en este tríptico, en este desplegable, donde tenemos aquí el día a día. Perfecto, te agradecemos muchísimo el tiempo, y obviamente invitarlos a todos a disfrutar de esto, que son gratuitos, un montón de eventos gratuitos en la ciudad. De eso se trata.